¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo fue? La situación, me dicen que por lo menos ustedes no lo esperaban al presidente. Fue inesperado, la verdad que cayó como un cliente más, como si fuera otra persona de nuestro café. La verdad que sorprendida porque llegó, saludó con un beso, como que si nos conociéramos de toda la vida. La verdad, bueno, muy amable, me pidió un té porque dijo que el café no le gustaba. Así que, bueno, lo atendí como a cualquier persona que atiendo diariamente, acá en nuestro café. Y no pudimos mucho conversar porque, bueno, vino acompañado de otras personas, así que no fue mucho, mucho lo que pasó. ¿Y había otros clientes en ese momento? Sí, había un muchacho más. Bueno, estaba Juan Carlos Duralde, que es el dueño del museo. Mona, digo, té, vamos a buscar las perlitas. Té común, té negro, té... Acá tenemos este, se lo mandó en la materia. Un té de Tilo, chicos. Un té de Tilo, mirá, el presidente tomó un té de Tilo. Bien, y estuvo un largo rato ahí conversando en el café. Y mirá, estuvieron aproximadamente 15 barra 20 minutos. No fue mucho, mucho lo que estuvieron. Hizo algún comentario en cuanto al lugar, porque sabemos que más allá de la propuesta gastronómica, hay alguna propuesta especial y tiene que ver con la decoración, con lo relacionado con el museo y con la historia. Sí, por lo general, dijo que le gustaba mucho el lugar, que era un lugar muy acogedor y, bueno, que estaba contento de conocer nuestro café museo. Bien, bueno... Se habla de la poca generosidad en algunos casos de los políticos a la hora del pago, no sé, un té, qué valor tiene, no debe ser algo demasiado caro, pero pagaron o pidieron fiado. No, mirá, él, había una persona a la que me pidió la cuenta, a la cual él le dijo que no, que él iba a acceder a pagarla. Así que, bueno, no me pude resistir porque me dijo que si no, puntitos suspensivos. Pero bueno, sí, sí, pagó su té y lo que consumió las personas que estuvieron acá con él. Y algo importante, porque vos sos empleada, sos moza, ¿dejó propina el presidente? Sí, dejó, dejó propina. Qué generosa. A ver. A ver. Fueron, tengo que decirlo. No la quiero comprometerte. No, la quiero comprometerte, pero... Fueron 15 pesos los que dejó. ¿De cuánto? ¿De cuánto el monto total? De 137. Acá dice que ya empezó el ajuste, justamente, pero... Así es. ¿El monto total de la factura cuánto era? 135 pesos. Bien. O sea que pagó con 150. Con 150, redondito. Exacto. Bueno, y bueno, imagino que esto va a quedar para la historia, digo, para vos, en lo personal, y también para el café, porque es el presidente de la nación. Más allá de cuestiones políticas y colores, ¿verdad? Sí, para mí es un orgullo bueno que sea más allá de todo lo que se habla o se dice, es un orgullo que mi lugar de trabajo haya presenciado esto, ¿no? Porque aparte el café es un lugar muy hermoso en el que mucha gente debería conocerlo por todo, por la cultura, por la gente, los clientes que tenemos, los shows que se hacen y demás. Claro, ustedes están mucho más acostumbrados a las visitas importantes quizás del ámbito artístico, no tanto del político. Sí, sí tenemos también de todo, ¿eh? Tenemos de todo, no te creas.